Me parece, la verdad que esperábamos, yo esperaba que haya mucha más gente, el acercamiento... Igual hay muchos sectores distintos. Sí, sí, porque no es una marcha política, o si es una marcha política, no partidaria. Me parece que es un acercamiento, yo en mi caso, como vecino, y no quería dejar de estar. El cura está en Buenos Aires, pasó y se quedó un rato a la marcha en Plaza de Mayo. Me parece que la historia marca en los últimos 40 años un desarrollo en términos de derechos humanos y no solamente de los organismos de derechos humanos, que nos ha hecho avanzar como sociedad muchísimo. Y ha sido ejemplo en todo el mundo, hasta en Alemania, los juicios tienen lecturas nacionales, argentinas nacionales. Y el fallo de la justicia fue vergonzoso. Así que es simplemente venir, estar acá, apoyar y esperamos que venga mucha más gente. Le estaba contando a un amigo ahí que voy llegando y digo, veo, es lo que me extrañó. Y bueno, me va a seguir extrañando. Y tampoco quise, ya se terminó, llegué tarde. Y no, no era que llegué tarde, es que no hay gente, no hay para esto. Claro, pero... Lo que sí veo es que hay muchos sectores, sectores políticos, sociales, que están presentes. Sí, pero es que tiene que ser así. Pero es que tiene que ser así. Si es posible, yo charlo con todo el mundo y conmigo charla todo el mundo. También por algo será que deberemos ser así para adelante también, viste. Y yo recién lo estaba escuchando, rollo de 105, estaba escuchando a Ricardito Alfonsina. Y claro, él decía en algún momento ahí en la cámara, viste, de que por ahí, que él no puede hacer... Bueno, a mí sos convencido como soy de Alfonsinita, del padre Alfonsinita. Y si no podés, no tenés que decir, tenés que decir y poner a quién tenés que poner al frente y listo. Será que uno está mal acostumbrado así, viste. Por eso... Pero bueno, me alegro porque me entero también cuando llego acá que se había derogado todo y... Sí, que se sancionó una nueva ley, se modificó la ley. Sí, 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 sí. Sí, eso es importantísimo. Después lo que pasó en la cámara, 211 contra uno que se quedó ahí en el conmedo, que no sé si tiene más valor que lo que hizo la señora Lilita, que se fue un rato antes, viste. Pero bueno, no es que la critiquen por mala persona, yo simplemente porque... Algunos no, 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 estas cosas no la dicen porque pueden quedar mal. Y a mí no me molesta en esto. Si no vas a quedar mal con nadie. Me parece que esto es un retroceso en materia de derechos humanos. Derechos humanos cuya lucha empezó antes de 1983. Vamos a convenir eso, no es esto un patrimonio del último gobierno. Empezó en 1983. Me parece que esto abre heridas en vez de cerrarlas. Y creo que es una etapa de la Argentina que debería cerrarse para empezar a discutir otras cosas. Y no discutir siempre sobre los mismos temas. Entonces, me parece que estuvieron muy bien los juzgados, los que están juzgados. Y los que quedan que se deben juzgar. Y el 2x1 es nefasto, no solamente por los delitos de lesa humanidad, sino para todos los delitos. Porque no se puede tapar la incompetencia del poder judicial beneficiando con penas menores. Porque es eso, por eso fue el hecho del 2x1. Para que la gente no tuviera... La verdad, es una barbaridad que la gente esté con prisión preventiva durante tanto tiempo. Pero eso es ineficiencia de la justicia. Entonces la justicia lo que debe hacer es tener celeridad y que no haya nadie con tanta prisión preventiva, sino con condenas en forma rápida, porque también es muy injusto para el que está sin condena. En este caso, me parece que está bueno que las fuerzas políticas y la comunidad en general se han expresado muy rápidamente en repudio de esto. Y es en defensa de la gente que luchó mucho tiempo para que... Muchos de nosotros no hicimos nada porque éramos muy chiquitos. Pero hay mucha gente que luchó para tener estas condenas y que sigue luchando y demás. Independientemente de los personajes de cada uno, que después lo resolverá. Cada uno pensará de quién, porque se han prostituido muchos organismos de derechos humanos, enarbolando banderas políticas partidarias. Y en eso me parece que tampoco está bueno. Apoyar y reafirmar la democracia me parece que es útil que uno tenga su presencia. Yo desde toda la vida he estado en momentos que he necesitado reafirmar mi presencia con un acto democrático. Me acuerdo que con mis hijos fuimos a... con Semana Santa. Que después fue una decepción cuando volvieron de Campo de Mayo y nos dijeron la casa está en orden y no estaba en orden la casa. Y bueno, ahí nos fuimos de la plaza yo y un grupo de gente que estábamos ahí. Pero hay que apostar siempre por la democracia. Mi punto de vista, digamos que desde el aspecto legal, yo no tengo los fundamentos para opinar legalmente, pero personalmente lo que considero es que después de mucho tiempo, te lo digo yo que por ahí me crié en un ambiente donde me habían inculcado muchas veces otras teorías, creo que con el paso del tiempo desde que yo era adolescente a hoy, se avanzó mucho en el país en llegar a un acuerdo de todos los sectores políticos, de que aquel famoso nunca más era en serio y que la violación de los derechos humanos y, digamos, lo que había hecho el Estado, cómo se había organizado un sistema represivo, organizado desde el Estado, era algo tan grave que, bueno, que no tenía forma de... no tenía perdón. Y bueno, ese consenso es lo que me parece que ha provocado respuestas en todos lados, aún dentro de la misma justicia, en contra de este fallo, no, que ahora le decimos el dos por uno. Como decía Cucho, seguramente se ajusta a derecho a aquella... bueno, es legal, pero me parece que es ilegítimo, ilegítimo en el sentido que no tiene consenso por parte de la sociedad en todos sus aspectos, de todos los partidos políticos. Bueno, vimos que el Congreso Nacional reaccionó y se aprobó ahora, hoy en el Senado, lo que se había aprobado ayer en diputados para ponerle un freno y perfeccionar aquella ley que, según dicen los expertos, había dejado un vericueto del cual muchos podían, digamos, sacar provecho.